Hola y bienvenido al canal de los suecañoles. Hoy tenemos aprendizaje de sueco en línea y en vivo estilo suecañol. Y nuestro lema es, intercambiar para mejorar. Bueno, ¿de qué se trata? Es oraciones por pronunciación sueca a hasta er. El el o till er. Para mejorar su pronunciación en sueco, es posible aprender todos los sonidos con oraciones. Y por eso debes practicar el sueco con oraciones, para respetar lo que tenemos ritmo y melodía en el aprendizaje de sueco. Yo creo que va a ser bastante más fácil de entender cuando estoy dando diferentes oraciones. Y espero que cuando estás viendo este video, ahora es en vivo, pero después salga a YouTube y otros canales y puedo ponerlo. Pero ahora empezamos con la letra A. Ana arbetar på A-landa. Arvid ansvarar för anställningsintervjuerna. August hastade antop allra först. Bengt blev stulen på sin basketboll. Berit brukade baka bullar åt sina barnbarn. Bertils bruna bil brummade. Barnen bordade Björn Banses bulliga båt. Beppe bäddade bäddsoffan. Cikelaffären i centrum blev centraliserad. Dromedaren drabbades av demens. Elevens erfarenhet av engelska är ej stor. Flickans far tikade på förmiddagen. Gunnars glasögon gled ner. Hannas halsduk hamnade i hallen. Har du hål i hela hälen? Ingen invånare informerades om invasionen. Ivar ilade ilfart innan Irja. Jag jobbar på julafton. Julia och jag julade. Kaninen knaprade på en kanelstång. Kalle kastade kastanjer från kyrktornet. Lilla Lucia lämnade in läxan. Min mamma missade middagen. Morgan morrade medans marsvinet mottog medalj. Nils näs ner sin nianat skjorta. Olof och Olivia omöjliggjorde operationen. Pernilla presenterade på testgistornet. Kishen blev en quick fix eftersom kinoan var slut. Ramona dövade bort röda rullgardiner. Sju sjösjuka sjömän somnar i salongen sedan snapsen sinat. 777 stycken snokar söker sin sårplats. Svenne spelar spel samtidigt som han söklar i sig sockerfisa. Sören stöper supersnygga ljus som han sedan säljer. Sten seglar sin snabba segelbåt snabbt som sjutton över de sju haven. Sara stigde upp samtidigt som sin syster sedan solen gått upp. Tim tvivlade på tillgängligheten av tacos. Urban undrade om Lika undervisade i ungerska. Victor ville vara en viktig vikarie. Särkses och Santippa spelade xylofon med saxar, yxor och laxar. Inge yrkade på ytlig yrkesutbildning. Zorro är i farozonen. Ångbåten ångade på i åkastighet. Ärliga änglar ändrade på äventyret. Urjan övade övning på ölan. Urjan önskade de övriga en tre vikar. Ok. Son muchas oraciones por pronunciación, pero voy a intentar enseñar o dar trucos para mejorar pronunciación. Y hay diferentes maneras para explicarlo. Y yo creo que algunos van a entender que vocales puede ser largas y cortas. Y yo tengo un ejemplo que es mata y matta. I como ves, mata, significa alimentar, både serp y mascota. Du måste mata dina husdjur, den ska alimentar hos mascotas. Har du, har du en matta? Tienes una alfomra? Son ejemplos, no? Har du en matta? Ok. Un truco. Algo que recent discovery, sobre pronunciación sueca, para ayudar a los hispanohablantes. Tienes, debes, ehm, pensar si es un tono bajo o alto. Los que tienen dificultad, decir siete en sueco, jul. He ayudado a los que tienen dificultad o que cuesta, decirlo. Estaba dando el consejo que deben intentar pronunciar con tono bajo. Ok. Jul. En el futuro, quisiera hacer más en lo de hacer mensaje. Crear una comunidad más fuerte, adentro de los suecañoles, adentro de los hispanohablantes. En ese sentido me puedes ayudar, puedes ayudarme, ayudarte. Si escribes los ejemplos que te cuesta más a pronunciar, yo puedo intentar enseñar cómo puedes hacerlo. Por ejemplo, el sonido NG en sueco cuesta para muchos hispanohablantes. Un ejemplo hay. Yo voy a dar un ejemplo de pronunciación sueca y un ejemplo de cómo a veces suena un hispanohablante, diciéndolo. Y hay muchos hispanohablantes que a veces se pronuncian como monga, longa, vigrovniñar. Y no es correcto. Además, usualmente, para regresar al punto anterior, hay vocales largas y cortas o sílabas largas y cortas. Entonces, había un miembro en los suecañoles durante uno de los intercambios que dijo rápido en vez de corto o largo. Y algunas palabras tienes que decir rápido. Y si entiendes mejor, por favor, hazlo. Y espero que son cosas que te puedan ayudar. Tono bajo, sílabas largas y cortas o locales largas y cortas. Yo creo que ahora voy a intentar, si puedo interactuar con algunas personas, yo creo que tenga oportunidad de editar ese video para que se vea muy bonito para todos. Los que quieran leer después, si no han alcanzado verme en vivo, lo de Twitch, yo intentaré utilizar diferentes tipos de plataformas para tener mejores oportunidades de interactuar con ustedes. Será un placer enorme ayudar a muchas personas en todo el mundo con su aprendizaje de sueco, si quieren. Yo tengo algunos recursos que me va a ayudar en el futuro. Es el libro también de gramática sueca, que sea una ayuda para mí enseñando sueco en el futuro. Porque no soy experto de gramática, pero opino que soy experto en lo que yo quiero ayudar. Vamos a ver si puedo interactuar un poco con ustedes. Yo veo que por el momento parece que nadie está aparte del chat conmigo. Hola, Angélica. ¿Cómo estás? Ahora intentaré utilizar este libro porque el libro también habla un poco de pronunciación. En su ejemplo, están hablando de vocales. Pueden ser largas o breves. Como regla general, son breves cuando van seguidas de dos consonantes. Y largas en los demás casos. En sueco, la letra Y es siempre una vocal. A larga, como en llevar, alargando la A. Ejemplo, draw. A breve, como en gato. Ejemplo, cat. Eso es un sonido que me a veces confunda entre español y sueco. Lo de O. O larga, como en puro, alargando la U. Ejemplo, cool. O breve, entre la U y Y, la U breve de punto. Ejemplo, cool. En español, la letra se pronuncia U. U larga, como la U francesa, sonido intermedio. Entre UY. Ejemplo, whose. Significa casa. Ah, estaba olvidando dar qué significan las palabras. Bra es bueno. Cat es gato. Cool es vaca. Hun, ella. Y regresamos a U. En sueco se llama, du. Ejemplo es, hus, casa. U, breve. Como la U francesa, pero muy breve. Ejemplo, kun. Eso, en el futuro necesito, creo, un asistente que me ayude un poco con pronunciación. Eh, de los hispanohablantes. Porque me cuesta un poco de hacer en una buena manera. Eh, pronunciar las, como debe ser en español, pero puedo pronunciar bien en lo que es sueco. Eh, me pueden escribir palabras que quizás me cuesta pronunciarlo. Eh, no. También quizás tengo que hacer pausas cortas para poder tener videos más fáciles de editarlo. Eh, por favor también quizás pueden intentar, ah, invitar a los que están, bueno, ustedes están escuchándome, ¿no? Y quizás me pueden invitar a algunas personas, ¿no? Intentar invitar a más personas para que tengan mejor oportunidad de interactuar con ustedes por lo de aprendizaje, ¿no? Con un poco más de interacción, eso yo creo que será muy divertido en el futuro. Eh, Twitch, hay, como funciona como plataforma. Eh, también YouTube tiene misma idea con su plataforma. Eh, no sé si hay mejor integración porque yo estoy utilizando Google Slides. Carlos, una idea. Eh, si tienes computadora y buena conexión de internet, es posible que podamos hacer como un podcast o que hablamos para enseñar sueco y español al mismo tiempo, pero como un podcast. O sea, un podcast, un podcast suecañol, pues. Y se ve muy bonito, creo que también si podemos hacer un podcast tuyo, que estás en España. Y yo soy, yo estoy en Suecia, ¿no? Será muy interesante y así tengamos que la gente en los suecañoles pueden hacer preguntas sobre español y sueco, ¿no? Yo, yo siento como, suena como algo súper poderoso hacer. ¿Tienes grabadora como cámara? Bueno, yo quisiera intentar hacer eso en lo de en vivo, en Twitch o YouTube o lo que sea. Para, bueno, quizás ayudar a la gente a integrarse más en el grupo, que yo puedo dar más, mejor, mejor con, consejos, ayudar a más personas. Pero también es un propósito, eh, de equipo. Si tú me ayudas, vas a ayudar a más personas también al mismo tiempo. Espero que te pueda ayudar más, Carlos. Espero que... Es un poco triste que no hay más personas que se reúnen con nosotros. Voy a hacer un poco de pausa en lo de en vivo para poder mantener los archivos un poco más cortos y para facilitar el proceso de editarlo después también. ¿Ok? ¿Vale? ¡Gracias! Gracias por ver el video.